Estamos en Alemania a principios del siglo XX, y un joven científico llamado Hermann Obert imagina que el hombre puede por primera vez viajar más allá de la atmósfera terrestre. En su pequeño taller y con herramientas rudimentarias, Obert concibe ideas revolucionarias que plasmará en 1923 en su obra El cohete hacia el espacio interplanetario. Sus palabras, aunque visionarias, parecen más una fantasía que una posibilidad real. Sin embargo, en las mentes inquietantes de otros jóvenes alemanes, estas ideas se encienden en una chispa. Werner von Braun, otro joven fascinado por la idea de conquistar el espacio, encuentra en el trabajo de Obert un propósito. A medida que avanza la década de 1920, von Braun se une a la Verein für Ranschiffart, la Sociedad para los Viajes Espaciales. Esta organización reúne a entusiastas de los cohetes, todos soñando con la posibilidad de escapar de la Tierra y explorar los desconocidos. Mi nombre es Triana, esta es Triana en Berlín y hoy vamos a hablar de la carrera espacial alemana. Para los años 30, los sueños de viajar al espacio comienzan a tomar un carisma sombrío cuando a principios de la década el régimen nazi sube al poder en Alemania. El gobierno, con su mirada puesta en la expansión militar, ve en los cohetes no sólo una herramienta para la exploración, sino una poderosa arma. Werner von Braun, aún joven y ambicioso, es contratado por el ejército alemán en 1932 y sus habilidades son desviadas hacia el desarrollo de cohetes militares. En 1937, von Braun se asocia al partido nazi y ha enviado a un lugar apartado en la costa del mar Báltico, donde se establece Pünemünde, una base secreta donde científicos e ingenieros trabajan sin descanso en el proyecto más ambicioso hasta la fecha, el B-2. Bajo la dirección de von Braun, el equipo convierte las teorías de Obert en realidad, construyendo el primer misil balístico de largo alcance, capaz de alcanzar el borde del espacio. El B-2 es un hito en la tecnología y un precursor de los futuros cohetes espaciales, pero su propósito inicial es destructivo. A partir de 1944, el B-2 comienza a ser utilizado en la guerra. Silenciosamente estos cohetes se elevan en el cielo, cruzan la atmósfera y caen con devastadora precisión sobre ciudades como Londres y Amberes. Para los alemanes es un arma de represalia, pero para las víctimas es una nueva forma de terror que surge del cielo. Miles de personas mueren bajo sus explosiones, y aunque la tecnología es asombrosa, el precio de su desarrollo es aterrador. Los B-2 no solo se construyen para la guerra, sino que también se ensamblan en fábricas subterráneas por prisioneros de campos de concentración, donde las condiciones son inhumanas, fábricas que von Braun había visitado y por lo tanto era consciente de la situación. Al final de la Segunda Guerra Mundial, con Alemania derrotada y en ruinas, la historia de la carrera espacial alemana toma un giro inesperado. Las potencias aliadas, especialmente Estados Unidos y la Unión Soviética, se apresuran a capturar tanto la tecnología de los B-2 como a los científicos que los desarrollaron. Von Braun y muchos de sus colegas se entregan a las tropas estadounidenses. Bajo la operación secreta conocida como Operación Paperclip, von Braun y su equipo son llevados a Estados Unidos, donde irónicamente sus conocimientos serán utilizados no para la guerra, sino para la exploración espacial. Debería ser un vídeo completo de la Operación Paperclip, pero básicamente fue una operación de inteligencia para captar y llevar ingenieros, científicos y médicos nazis, y también investigaciones de todo tipo, avances científicos y armas químicas a Estados Unidos. Una vez en Estados Unidos, Von Braun comenzó a trabajar para el Ejército, donde contribuyó al desarrollo de cohetes para la exploración espacial. En 1955 fue transferido a la NASA, donde se convirtió en el director del Centro de Vuelo Espacial Marshall en Huntsville, Alabama. Durante este tiempo, Von Braun y su equipo trabajaron en el programa Júpiter C y en el desarrollo del cohete Saturno V, que más tarde llevaría a los astronautas a la Luna durante la misión Apolo. El Saturno V fue una obra maestra de la ingeniería. Medía más de 110 metros de altura y fue el cohete más poderoso jamás construido, capaz de enviar cargas útiles a la Luna y más allá. La culminación de su trabajo llegó el 20 de julio de 1969, cuando la misión Apolo 11 logró aterrizar a los primeros hombres en la Luna. ¿Qué podemos discutir largo y tendido si fue real o no? Pero este hito histórico marcó un momento de cambio, no solo para Estados Unidos, sino para la humanidad en su conjunto. A lo largo de su carrera, Von Braun fue un defensor apasionado de la exploración espacial. Escribió libros y artículos sobre la necesidad de llevar a los humanos a Marte y más allá, proponiendo la colonización de otros planetas. Su visión era que la humanidad debía expandirse más allá de la Tierra para asegurar su futuro. Pero a pesar de su importancia en la exploración espacial, su pasado en el régimen nazi siempre fue un tema controvertido. Muchos cuestionaron su época y su papel en el uso de trabajo forzado en la producción de cohetes. Durante su trabajo en la NASA, Von Braun se convirtió en un popular orador y figura mediática, apareciendo en programas de televisión y dando conferencias sobre el futuro de la exploración espacial. Sin embargo, la presión política y los recortes presupuestarios en NASA llevaron a un cambio en la dirección de la agencia y en 1972 Von Braun se retiró. Falleció el 16 de junio de 1977 a los 65 años a causa de cáncer de pulmón. Su legado es complejo, una mezcla de asombrosos logros científicos y un pasado oscuro. Aunque siempre su defensa fue decir que no le importaba al objetivo de Hitler y solo le importaba llegar al espacio, no lo hace menos malo. De hecho, lo hace un oportunista por haber puesto sus intereses por encima de, por ejemplo, las personas que construyeron los cohetes y eran prisioneros en campos de concentración y que miles morían trabajando debido a las condiciones inhumanas. Si bien el caso de Von Braun se siente extremo por el contexto y el sufrimiento que causó el nazismo, hoy consumimos todo tipo de productos que son fruto de un trabajo esclavo moderno, así que la pregunta sigue vigente. ¿Dónde trazamos la línea entre el progreso y la ética? Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte que me ayuda un montón y nos vemos el domingo que viene con otra historia. Que tengas una hermosa semana. Chau.